Yo vivo, mato y muero por ti, por ti, por ti Porque a tu lado soy feliz Es que yo vivo, mato y muero por ti, por ti, por ti Porque a tu lado soy feliz Hola princesa, otra vez dieciséis Te canto esta canción porque me tienes en tus pies cada segundo que pasa Mi corazón la tengas en un mundo de colores que yo quiero regalarte Y hacerte mis canciones y podértelas cantar Acercarme a tu oído y poderte susurrar que cuando tuve esa primera imagen En mi memoria al ver esos ojos me sentía yo en la gloria Plática tras plática yo me fui enamorando De tu cara este carisma me tienes alucinando De mi parte yo haré todo por ti Porque contigo yo quiero vivir Tu sonrisa está fenomenal Tu mirada me puede matar Ese cuerpo más que es cultural Eres perfecta y igualable siempre yo te he de amar Tu sonrisa está fenomenal Tu mirada me puede matar Ese cuerpo más que es cultural Eres perfecta y igualable siempre yo te he de amar Yo vivo, mato y muero por ti Por ti, por ti, por ti Porque cada día crece más que cada día crece más mi amor por ti Para verte mi amor ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Vivo, mato y muero por ti Por ti, por ti, por ti Porque a tu lado soy feliz No, 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 no Gracias.